El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Sergio Jaime Santos, consideró que sí les puede afectar la subida del dólar, pero que será pasajera la devaluación del peso. Ante la incertidumbre sobre el coronavirus, señaló, no pueden parar la industria gastronómica, pues es palanca de la economía local. Antepuso que los factores de la devaluación de nuestro peso es ajeno a México. Son temas de economías del petróleo y otros países. Sin embargo, creemos que sí nos afecta porque la capacidad de compra, incluso de vacacionar, puede bajar para algunas personas que tienen planeado visitarnos. Pero obviamente, como sabemos históricamente, afortunadamente el peso puede recuperarse en cualquier momento. Como puede haber caída en un instante, se puede recuperar nuestro peso. Entonces, dependemos mucho de los mercados, también de las políticas que implementa nuestro gobierno para que no se devalúe nuestro peso. Con más de 150 empresarios gastronómicos afiliados, dijo que están preparándose para probables afectaciones por el coronavirus, con toda la limpieza constante del material, menú, mesas, puertas, tablas, losa, cristalería y barras. Sergio Jaime señaló que no pueden ser ajenos a la pandemia, pues es una realidad, pero invitó a guardar la calma. Estamos recomendando también tener los cubrebocas y, bueno, pues prepararnos, porque sabemos que la economía y el ejercicio de los restaurantes no puede parar. Es la industria de la gastronomía, es una palanca, un motor de ingreso para este sector turístico. Entonces, nosotros estaremos haciendo lo propio, ojalá que no lleguemos al extremo. Estamos anunciados que estamos en la fase 1 apenas de esta pandemia. Sin embargo, bueno, pues creo que ya en otros países están haciendo algunas estrategias o están ya limitando al turismo, están limitando a los eventos masivos. Entonces, todo eso, bueno, sí suena preocupante. México creo que ahorita podemos ser muy precavidos. Exhortó a acatar las medidas preventivas y disposiciones del gobierno del estado para contener y soportar este virus, para que no se desaliente el turismo, por lo que llamó a sus agremiados a ser muy responsables y salir avantes, no afectando la economía de la región. Esperaban este mismo viernes, de manera emergente, reunirse todos los líderes empresariales con autoridades del sector salud. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.